Los 6 mejores productos para tus necesidades, descubre la cadena motosierra WIDIA. He comprado el pack de 3 cadenas de motosierra de Oregon y estoy muy contento con mi compra. Las cadenas son de alta calidad y tienen un bajo retroceso, lo que las hace muy seguras para su uso en cualquier jardín o finca. Tienen una gran durabilidad y son compatibles con una gran variedad de marcas de motosierras, incluyendo a Ingel, Kuyochi Black y Decker. Su longitud de 40 centímetros y 56 eslabones es perfecta para tareas de cortar leña, podar ramas y limpiar áreas boscosas. En resumen, recomiendo este producto a cualquier propietario de motosierras. Recientemente compré el pack de 3 cadenas de motosierra Oregon para mi jardín, y la verdad es que estoy muy contento con mi elección. Son compatibles con muchas marcas de motosierras, incluyendo la mía, y vienen en diferentes tamaños para adaptarse a diferentes espadas. Realmente noté la diferencia en el rendimiento al usar estas cadenas de bajo retroceso, y he notado menos fatiga en la herramienta. Además, el precio es muy razonable considerando la calidad de las cadenas. Definitivamente recomendaría estas cadenas a cualquiera que tenga una motosierra. Hace poco compré la cadena Oregon 21B-PX Control Cut para mi motosierra, y he quedado muy satisfecho con su rendimiento. La capacidad de cortar más rápido, y con menos esfuerzo hace que mi trabajo sea más ágil y fácil. Además, es compatible con muchas marcas de herramientas eléctricas de exteriores, lo que hace que sea muy útil y versátil. En general, recomiendo esta cadena a cualquier persona que necesite una buena cadena de motosierra para su trabajo diario. He utilizado la cadena de motosierra Pico Micro Comfort 3 3-8P original de Stihl y estoy muy impresionado con su eficacia. La longitud de 16 pulgadas es perfecta para realizar cortes precisos en madera. La cadena se afila fácilmente y la vida útil es excelente. Con esta cadena, he podido cortar troncos y ramas con gran facilidad y rapidez. Además, el diseño de la cadena minimiza la vibración, lo que reduce la fatiga muscular del usuario. En definitiva, esta cadena es una inversión muy recomendable para cualquier propietario de motosierras. Adquirí la cadena de sierra Stihl Pico Duro 3 PD3 para mi motosierra, y debo decir que ha sido una excelente inversión. Esta cadena de metal rígida es muy resistente y duradera, permitiéndome realizar cortes limpios y precisos en todo tipo de madera. Con 55 eslabones, se ajusta perfectamente a mi motosierra y su instalación fue muy sencilla. Además, su diseño reduce la vibración y el retroceso, lo que mejora la seguridad en el trabajo. En resumen, estoy muy satisfecho con la calidad y rendimiento de esta cadena de sierra. Compré la Zandoe cubierta de piñón de cadena más tensor de ajuste de cadena más tuercas de espárrago más punta de parachoques para mi motosierra Stihl MS 250 y estoy muy contento con ella. La instalación fue fácil y encajó perfectamente en mi motosierra. He notado una gran mejora en la capacidad de corte, y la cadena se mantiene bien ajustada gracias al tensor de ajuste incluido. Las tuercas de espárrago y la punta de parachoques también son muy útiles para garantizar la seguridad, y el correcto funcionamiento de la motosierra. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquier persona que tenga una motosierra Stihl. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.